No, pero eso no, no es un robo. En esta ocasión les presento dos pescas, una en bote y una de la orilla, en ninguna de las dos me fue muy bien, por eso las esquizé unir en un solo video. Vámonos. Los aviquirrin, de origen de jamones y muy efectivo para la pesca de diversas especies, como macareras, bonitos, sardinas y muchas más. En este caso uso el número 4, efectivo, en especies pequeñas como las apreciadas sardinas españolas. Existen muchos tipos de aviquirrin, diversas marcas, pueden elegir la que ustedes quieran, yo la prefiero roja para la sardina. La pueden coger roja y verde, verde sola, está en el gusto de cada cual y como se sienta más seguro cada cual. Depende de la especie que quieras pescar con él, son la forma con que la vas a utilizar, con toques suaves, toques un poco más dulcos, moviéndolas, recogiéndolas, dejándolas. Está en dependencia de la especie que quieras pescar, en este caso de la sardina el movimiento es bien lento, despacio y con unos toques muy ligeros. Es un cerrucho, te estoy diciendo que el cerrucho que va a jugar a altura como hombre. Voy a coger uno de aquí mismo, deja que se vire el bote un poco, si no... No sé qué hay, pero no es muy grande. Cerruchito, o magarela. Mira. 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 Jajaja. A ver qué te has robado. Espera, espera, espera. No lo puedes, mira. Que... No lo puedes enseñar. Dale. Ya. aquí tenemos un serruchín qué clase de loco tú eres mi hermano qué loco tú eres me lo jodiste, me lo mató coge y y y aquí y y y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, aquí parece que encontramos un snub, amigos. Aquí hay un snub. ¡Ajá! Un snubcito. Parece. ¡Ajá! 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 entramos un snub entramos un snub snap miren la boca ahí se va y y y y y y y amigos no se que cosa es esto se retuelce todo agarrar me esta dando un rojo un rojo amigo un rojo un rojo mas bueno un rojo un rojo mas limpia que animo mas bello vamos a soltar un rojo mas esta brincando cantidad déjame abrir un poco el otro se desengancho este es un demente este es un loco cuidado cuidado esta gordo esta bueno esta bueno el robalo esta bueno el robalo no te voy a ir muerde 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 esta sucio brother ahhh o se enroja el robalo y vamos a soltarlo Ahí se va. Ahí se va.